Acuérdate, las cosas que un día juramos a oscuras Que es lo que en la noche se jura No cambies cuando veas la amanecida Tantas idas y venidas Que no sé si habrá una definitiva Pero hasta ese momento déjame decirte Y que por verte Le cogí miedo a la suerte Yo que era un bala perdida Ya dejé mi antigua vida Solamente por conocerte Ma, dale a acuerdarte De la noche en la que besé Tu cuerpita y tu piel El deseo solo crece, no descrecen mis sedes Pero es que las cosas cambiaron Ya no sé ni por qué, como la cosa que yo te juraba Ma, y tú nunca te la creías Sé que le tomes a la noche Y de mí ni te acuerdas de día Que no olvido cuando conmigo lo hacías Y cuando él no te contestaba Ese es el momento en el que llamas Ahora siento frío, va tardiendo en llamas Soltando el humo apoyado en la ventana Mirando tu barrio que se ve desde mi casa Y no sé si lo que yo siento es ficticio Va a ser real Pero no quiero aceptar Que todo me va mal Que por verte Le cogí miedo a la suerte Yo que era un bala perdida Ya dejé mi antigua vida Solamente por conocerte Bueno, pues ya está Sabes, yo lo que no quiero era en plan Cómo hacerte daño y tal Ay Creo que sí, sí Te lo compro Que eso, que Que sí, que ya está Hablado 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 Y que por verte Le cogí miedo a la suerte Yo que era un bala perdida Ya dejé mi antigua vida Solamente por conocerte No es No es Todo bien Hablado del tema Prácticamente Te pedí una explicación No me hiciste nada Y también pasa al tema O sea, como que Tienes que aceptar cosas Darlas por hecho Y perfecto No tenía explicación de nada Gracias por ver el video.